Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Nosotros recorremos huertas con vos desde que estás en Pro Huerta. Es que el Face me trajo un recordatorio de que hace un año estuvimos en Piroban. Sí, que visitamos, te acordás de esa huerta que era una jungla, dije yo. Exactamente. Sí, tengo ese recuerdo. El patio comestible. El patio comestible, el patio con los ajos gigantes y demás, cómo olvidar eso, ¿no? Cada cosa funciona para, tiene una función específica con determinados bichitos o plagas, ¿no? Pero, por eso yo digo lo de ir alternando. Porque vos, si tirás siempre de lo mismo, si vas siempre con agua jabonosa, primero que va a generar un cambio porque le va a cambiar el pH, va a cambiar situaciones. Bueno, los valores también, teniendo en cuenta la conversión del kilo de carne, debería recuperarse por sí, sino hoy creo que no estaríamos hablando de haciendas terminadas para faena. Hoy tenemos un maíz con un valor internacional elevado para la producción argentina y, bueno, eso ha hecho de que el mercado ganadero es mucho más largo que lo que es la agricultura, inclusive. La agricultura, la prosinicultura, cualquier otra actividad tiene ese cargo. Cualquier otra actividad. Entonces, bueno, obviamente, cuando se escuchan comentarios, cuando la realidad indica de que la carga impositiva comparado con la rentabilidad es muy grande. Respecto a los mercados externos, el mayor mercado en este momento, como ustedes bien saben, es China. China es una aspiradora. Tenemos el cisne negro del COVID y que China se ha puesto bastante exigente y sin muchos fundamentos técnicos. El balance positivo porque fue en primer lugar extensa, porque no solamente estuvo el presidente, que no es poco, sino con mucho tiempo, con mucha soltura, acompañado por la viceministra Todesca, Luis Basterra, el ministro de Agroindustria, el señor canciller Felipe Solá y el señor ministro Gustavo Vélez. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.